Ay Dios mío, me han puesto alante el caballo aquí, para irnos a otro pueblo, esto se cuenta y no se creen. Atención. Ay, me voy a levantar, pero si no me caigo del caballo. Oh my God, esto es un show. Ok, ya nos vamos del tempo este, ahora vamos para otro, ahora veo para donde. Yo llego a los Estados Unidos, siente la historia. En el Ewe, está comiguísimo. Mira como el caballo corre, esperense un momentito. Ay, esto es un show, tienen que vivir aquí, caballeros. El que le gusta el chanchicheo, como yo, obligado tiene que vivir aquí. Porque se va a venir, si la está diciendo más. Mira el caballo como corre. Correcito. Mira más gente. Corre, corre. Ay, pero tú sabes español. ¿Y sabes inglés también? ¿Y sabes inglés también? No, no. ¿English? ¿Sabes inglés? Sí. Oh, so you know that. Ok, corre. Ay, esto es un relajo más. Corre. No, no, esto es un chanchicheo. Lo que se están haciendo mis amigas que no quisieron venir. Miren esto. Ya están mirando lo que estoy pasando. Ay, Dios mío. Este hinchito es de madre. Tienen cien mil años de brazo. Son unos árboles. Mira, miren esto, más caballos. Adiós. Adiós, todo. Adiós. ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío. Estos son los que están sentados a través de mí, anyway, yo sí, estoy acostado, ahora va rápido, un poquito chocamos con Bach, manejan muy loco aquí, fíjate que lo tengo aguantado las piernas, miren esto, para no caerme del caballo, esto es un relajo, ay Dios mío, no, no, si yo llego viva a los Estados Unidos porque Dios quiere, porque yo no sé ni cómo yo estoy haciendo esto, ay Dios mío, el show. Este caballo, ay Dios mío, me llaman, ay como brincamos aquí, porque hay hueso, estas calles están destrozadas, miren esto, como si esto está Dios mío, hace falta que América lo ponga para que lo ponga a Lindo. ¡Aguaja! Este es el super market, un super market, hay sell food there. Sí, sí. Mira cómo hay, venden viandas aquí, quiero tomar el agua porque hace un calor de tres para el carajo, pero no puedo sacar el agua porque si no me caigo del caballo. La verdad que tiene que tener tremenda energía y tremenda fuerza para hacer el chanchuchero este que me he metido yo aquí, pero bueno, me entretiene. No. ¡Ave María, tienes que ir suave porque choca con el carro! Mírala a ella. Ay, Marilla, qué relajo. No, ya estoy acostumbrada al caballo que así es que no me ha caído todavía. Tengo una sola mano aguantando el coche a la izquierda y la derecha con acá para la mano. Wow, we're going very far. Where are you taking us to now? No, no, no. No, 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 no. Pero bueno, qué importa, quién es feliz, cómo es pobre. A". Ata. ¡Gracias! 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 ¡Oh mamá, vas a llevar el globo! ¡Sale, por favor, chico! ¡Lleveme el globo! ¡Gracias! 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 No, 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 no. I don't understand you either. El banco. El banco. Este es el banco, sí, mira. Banco. National Bank of Egypt. ¿No es el inglés? Ah, ok. Ya, gracias Jorge. No, pero ya Jorge me dio ahí la respuesta. Gracias Jorge. Mira la pobreza que hay aquí. Tremenda pobreza. Los pobres, cómo viven. Mira los barcos. Bye people Bye, have a nice day No, I don't understand No, I don't understand, it's because we have money We have money, we have money Yes This is a show here, caballero I'm still in the caballo Like I said, I have to go to Pueblo To another neighborhood In this caballo If I'm still in the camera, I'm still in the air I'm relaxed Oh, my God And the sun is in the air Okay, well I'm going to open the camera because I'm still in the air But I'm still in the other neighborhood In the caballo Que relajo Ay, Dios mio Esto es lo que se llama un adventure